Un cordial de saludos y bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer una lectura para el colectivo, te doy la bienvenida, gracias por compartir junto a mi la lectura, vamos a ver que mensaje tienen para ti, tus guías espirituales, vamos a comenzar. Ok, tienes una pérdida muy fuerte en tu vida por alguien o alguien tiene esta fuerte, si, hay alguien que te dio la espalda, que quiso comenzar un nuevo comienzo con alguien más, ok, tu sacrificaste muchas cosas por esta persona, sin embargo esta persona prefirió darte la espalda de la traición, donde quiera que se fue esta persona, no le está yendo bien, veo que para muchos te has ilusionado muchísimo, siento que tu hiciste mucho, una relación que quisiste que fuera posible, siento que diste todo, siento que diste toda tu fuerza, siento que se haya ido para otro mundo, para otra ciudad, dentro de otra ciudad, viajar, el extranjero, otro lugar, cambiar o alejarse exactamente más lejos de donde esta persona tú sabías que vivía, siento que para muchos se fue en silencio en tu lectura. Me dicen las cartas que te sentiste traicionada, porque sabías una verdad, descubriste una verdad, te sentiste traicionada, tienes una pérdida, comienzas en tu lectura con una fuerte, una pérdida emocional muy grande que tú has atravesado, se te hizo muy complejo, muy difícil, pero tu intuición te guió hacia la verdad, es lo que siento en tu lectura. Para muchos siento que se fue en silencio y te sentiste también para otros que estabas traicionada, traicionado, traicionada. Siento que te cansaste de luchar, que te veías también a futuro con esta persona y esta persona me dice en las cartas que no tuvo sentimientos de cómo actuó. Siento que para muchos debido a esto me dicen las cartas que has estado atravesando con la carta de la pérdida emocional a un proceso de sanación. Veo que esta persona, como que ahora a esta persona se le está haciendo muy complicado querer volver, porque sabe cómo se fue. Siento que hay una protección muy fuerte de tus guías espirituales y me dicen en tu lectura, mira la energía que tú tienes, la carta de los obstáculos debajo del mazo, tienes la carta de las alianzas, la carta de las tentaciones, atrapado. Puede ser que esta persona haya estado en algún centro o en la cárcel, también no es para todo el mundo, pero siento muy fuertemente que en tu vida puede ser para otros que esta persona está atrapada de tantas mentiras que hizo. Mira cómo tú tienes una energía de victoria y de éxito una vez te alejan o sales de esta energía. Siento que esto fue destinado para sacar a esta persona de tu vida, porque esta persona tenía que tener, está aprendiendo también. Donde quiera que se fue, desde el principio de tu lectura siento espiritualmente que esta persona no está bien. Siento que la vida le está pasando a esta persona factura, porque mira, esta persona prefirió tentaciones y si estas tentaciones de tener una pareja, una alianza, una pareja por destino, que lo sabía, me dicen las cartas, que hoy en día está atrapado, atrapado en sus mentiras, atrapado en sus traiciones, obstáculos en este momento que los ve para muchos imposible lograr convencerte o reconquistarte. Me siento muy fuerte en tu lectura. Siento que hay una puerta cerrada de protección sobre tu vida por algún tipo de acercamiento directo que esta persona quiera hacer. Siento que en el presente esta persona con la carta de la energía se siente, mira, la energía de esta persona, se siente en conflicto, se siente en derrota. Mira la fuerza espiritual que a ti te acompaña, mira como tú has estado atravesando situaciones difíciles y siento que el peso de tus situaciones lo carga el mundo espiritual por ti. Están detrás de ti, están respaldándote a ti, sobre todo están en el medio de la puerta de retorno. Mira la energía que hay. Hay una puerta que se cierra para esta persona que la obstaculizan tus seres, tus guías espirituales, tu cuadro espiritual te está protegiendo de la entrada nuevamente de esta persona en tu vida. Siento que no lo dejan avanzar o no la dejan avanzar hacia ti. Siento que ¿por qué? Porque emocionalmente hay una pérdida emocional que esta persona te causó. Y siento que para muchos esta persona si regresa no ha cambiado, no ha hecho ningún cambio. Siento que esta persona también para otros podría drenarte tu energía porque esta persona está vibrando en bajas frecuencias. Siento que hay mucha deshonestidad por parte de esta persona con la energía de las tentaciones. Me dice en la carta que no fue muy honesto, no fue muy sincero a la hora de decirte la verdad. Siento que hubo una traición muy grande de la cual es muy difícil virar hacia atrás de tu parte. Me habla la carta de que esta persona ahora quiere hacer algún movimiento, quiere acercarse nuevamente a tu energía. Buscar como una conversación que esta persona está como tratando de manipular o maniobrar nuevamente el destino. Sin embargo, me dice en tu lectura que esta persona sabe que el tiempo es clave, el tiempo ha sido clave para que esta situación o esta oportunidad la vea cada vez más lejos, el perdón cada vez lo ve más imposible que tú lo puedas escuchar o puedas reconciliarte. El juego, el tiempo ha sido clave en esta jugada donde esta persona pensó que podía jugar con tu tiempo, pensó que también podía jugar con las oportunidades de idas y vueltas en tu vida. Siento que ahora mismo está atrapado en una situación de la cual jugó con el tiempo, jugó con las mentiras, jugó con las traiciones y se le hace muy difícil como retornar así de la nada. Siento que tiene que tener alguna estrategia pero está vibrando muy bajo en este momento. Siento que esta persona no está bien emocional ni físicamente también para otros y siento que al irse de tu vida las experiencias que esta persona han tenido le han afectado energéticamente por su baja energía en este momento y emocionalmente también está siendo afectado en este momento. Me hablan las cartas de que no hay un avance, sobre todo hay una situación de que esta persona se siente atrapado y atrapada en sus mentiras. Siento que esta persona no está avanzando, siento que esta persona no está transmutando estas bajas frecuencias y las cartas me hablan muy fuertemente en tu lectura que si esto para muchos, este aprendizaje siento que para muchos está llegando para esta persona también. Es como un juicio que el destino le trae a la persona, a esta persona, porque esta persona mira la energía que está. Esta persona no te quiso dar cara, no puede darte cara. Siento que tiene un conflicto mental y emocional muy fuerte. Siento que esta persona es como, mira, es como que esta persona cuando tiene esta claridad mental, siento que ya el tiempo ha sido en detrimento o en su contra para tratar de lograr un éxito y volver. Me dicen las cartas que te veo que estás transmutando esa energía. Siento que si esta persona volviera hacia tu vida, siento que trataría, el destino el destino de esta persona volvería a llevarte a lo mismo que tú viviste. ¿Por qué? Porque esta persona no ha transmutado y sigue en una baja frecuencia. Me dicen las cartas que para ti mira la energía que el destino te trae, victorias, éxitos. El destino está en este momento, va a traer a tu vida movimientos, opciones. Siento que para tu vida vienen nuevas oportunidades que el mundo espiritual te está brindando, abriendo nuevas oportunidades. Me dicen que para ti va a venir a tiempo divino, a tiempo perfecto, divino, viene para ti una nueva persona. Esta persona se va a quedar atorado, estancado. Siento que esta persona, el mundo espiritual está como cerrándole los caminos para que esta persona no pueda volver a herirte, drenarte también emocionalmente, robarte tu tiempo, la carta del tiempo, atraparte nuevamente a sus mentiras, a sus esferas, a sus idas y vueltas, a este desequilibrio que traía esta persona. También para otros tenía mucho interés también esta persona por lo material, por el estatus, por el dinero. Siento muy fuertemente que el dinero mueve a esta persona a que tome decisiones también, de las cuales luego se arrepiente. El mundo espiritual sacó a esta persona de tu vida porque esta persona tuvo un tiempo de arreglar su vida, tuvo un tiempo de poder equilibrar su vida junto a ti porque tenía la energía para hacerlo, porque podía lograrlo. Y siento que el mundo espiritual le permitió esa oportunidad de vida para vivirla junto contigo. Pero, ¿qué pasa? Que esta persona decidió estar atrapado en unas situaciones de bajas frecuencias donde esta persona es la que decide, decide por sus propios destinos tomar decisiones que a la larga no quiso pensar las consecuencias, al momento de tomarlas tampoco le importó. Y todo eso en la vida, en el mundo espiritual, tiene peso. Y estas situaciones hoy en día, esta persona, la capacidad de volver a buscar un perdón de reconciliación es una situación que le hace mucho ruido mental, desequilibra también en las palabras, las acciones de esta persona porque desea volver, pero no puede porque hay una puerta que se cerró espiritualmente para que regrese. ¿Por qué? Porque no ha hecho el trabajo. ¿Por qué? Porque esta persona no ha cambiado. ¿Por qué? Porque esta persona está todavía vibrando en una baja frecuencia y no puede el mundo espiritual. Mira cómo el mundo espiritual está cerrándole a la puerta, está protegiéndote tus caminos porque están enfocados en tu energía. Porque siento que la energía de esta persona tiene mucho trabajo que hacer. Y siento que en este momento, si trajera a esta persona a tu vida o le permiten abrir la puerta del destino a que vuelva, siento que esta persona podría nuevamente drenarte, causar más pérdidas emocionales y siento que allá hay un aprendizaje. Victorias y éxitos es hacia donde tus horizontes están enfocados. Nuevas oportunidades, tus horizontes se están abriendo. Y siento que el mundo espiritual está respaldando estas nuevas oportunidades para ti. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones y hasta la próxima.